De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Movilidad de Bello, 31 motociclistas han fallecido en accidentes de tránsito durante este 2022. Llevamos 41 muertes, de las cuales 31 son conductores o parrilleros de moto. Esto es una calamidad, esto es catastrófico. Por eso aprovecho también la oportunidad para recomendarles cumplir todas las normas de tránsito. La temporada de lluvias ha contribuido, además, a que se registren accidentes de tránsito, por lo que las autoridades hacen un llamado, en especial a los motociclistas, para que conduzcan con cuidado y tengan las debidas precauciones. Estamos en una época de invierno, donde con mayor razón tenemos que tener todas las precauciones. Bajarle a la velocidad, mirar los frenos y la parte mecánica de la moto, para evitar que ocurran estos incidentes. Durante este año en Colombia se registran 5.986 muertes en accidentes de tránsito, de las cuales 3.553 involucran a motociclistas o parrilleros.